Nos encontramos en la Feria Gurbet y estamos ahora mismo con los vinos de Lanzarote. Buenos días. Buenos días. ¿Qué vino le gusta a usted? En Lanzarote concretamente hace unos momentos se los probó un poco un blanquito y queríamos repetir. Ah, vale. Pero ha sido en otro stand. Vale, vale. Pues nada, vamos a hacer una entrevista a la bodega Rubicón, que está situada dentro de la isla de Lanzarote. Y nos encontramos ahora mismo en el stand de Lanzarote. Buenos días, ¿cómo te llamas? Hola, buenos días, Victoria. Hola, Victoria. Tú perteneces a la bodega Rubicón. La bodega Rubicón. Y bodega Rubicón está situada en qué parte de Lanzarote? Estamos en la Geria, que es la zona de vinos de Lanzarote, la zona característica. Y nos dedicamos al cultivo de la uva malvacía, volcánica, que es una variedad típica de Lanzarote. Y también a la uva moscatel. A la uva moscatel. Con la que elaboramos vinos dulces. Enseñame alguna de las botellas que habéis traído a... Bueno, esta, por ejemplo, es el Rubicón moscatel. Es un vino dulce, joven, con aromas florales, cítricos. También tenemos el Sweet Gold, que es también un 100% moscatel de Alejandría. Es una edición limitada de 2.000 botellas. ¡Qué bonito! ¿Qué precio puede tener esta botella? Mira, esta botella en la tienda de vinos de la bodega vale 30 euros. De acuerdo. ¿Y la que hemos visto antes, el Rubicón moscatel? El Rubicón moscatel vale 17 euros en tienda. De acuerdo. Tenemos otra edición aquí. Este es un vino, es un dúo de vino. Se vende conjuntamente. ¡Ay, qué bonito! ¿Pero qué hay que meter? ¿En el vaso un poquito de cada vino para que esté bueno? No. Se toman por separado, pero se venden juntos. Se venden juntos en una caja, que no la tenemos aquí expuesta. Pero es Don Diego y Doña Dulce. Es un vino de uva de Diego. ¿Quién ha hecho el diseño? Pues me he encargado yo del diseño, pero representan a los canquesinos de César Manrique, que es un artista local de Lazzarote, muy conocido. Y la fundación, que lleva su nombre, nos ha cedido los derechos de imagen. Y de ahí que hayamos podido usarlos para esta edición limitada. Me encanta. Me encanta cuando se asocia el arte con el vino. Con el vino es un arte. El vino ya es un arte, pero asociar el arte del vino de Lanzarote con el señor Manrique es casi un lujo. Pues sí, un lujo que hemos tenido ocasión de poder recrear esta edición. ¿Cuánto tiempo tiene esta colección de lotes? Esto, por ejemplo, lleva en el mercado un mes. Hace muy poquito. ¡Oh, es casi un estreno! Y son mil lotes. Mil lotes, ¿qué precio tiene la pareja? Esta, ahora mismo, está en bodega 22 euros. ¿22 euros la botella? Con la caja, las dos botellas con la caja... A ver, le das un poco la vuelta para que veamos un poquito. Aquí tenemos, aquí se explica, Don Diego, esposo de Doña Dulce, nacido en La Geria, año 2012, proveniente de la familia Diego por línea materna y Moscatel por línea materna. Son las dos variedades con las que está hecho. Complejo. Y estructurado, vivo y sabroso, amigo del marisco y quesos azules, residente a día de hoy en bodegas Rubicó. ¡Ay, qué bonito! Y aquí tenemos a Doña Dulce. Me encanta, me encanta, me encanta. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por interesarse por la cocina. Me parece, me parece fenomenal. Bodega Rubicón, para Moda y Gastronomía, Alejandra Yáñez, desde el Salón Gourmet, de IFEMA, en Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!